Todos tenemos muchas esperanzas en la llegada, o la vuelta mejor dicho, de Ansu Fati con el equipo, con el grupo, con el Barça. Tenemos ganas de verlo en ese rol donde va a poder disponerlo Xavi. ¿Será en banda? ¿Lo convertirá en nueve? ¿Será su nuevo Eto'o? Todo esto lo veremos en cuanto se recupere. Hoy ha dicho Xavi que lo ve muchísimo mejor, que cada día lo ve más fuerte y sobre todo con unas ganas tremendas de volver. Él mismo ayer dijo que a ver si podía disputar unos minutos con el Cádiz este lunes. Una manera también de presionar al entrenador de Terrassa para decirle, hey, estoy aquí, utilízame por favor. Ansu Fati tiene muchas ganas y nosotros también. Pero habló también del cambio de entrenador, de los fichajes, de su puesto en el equipo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en este nuevo vídeo donde vamos a hablar de esas palabras de Ansu Fati, de esa pequeña entrevista que dio en el acto benéfico de ayer de Relat Solidaris, conjuntamente con la Fundación La Caixa, donde Laporta tuvo frases míticas, como decir que él se ve, sueña cada día levantando el título de Liga. También habló del buen momento de Xavi, de los futbolistas. Evitó hablar de fichajes, como lo ha hecho también Xavi Hernández hoy, pasando un poco por encima del tema Lewandowski. Y donde Laporta, como he dicho en el vídeo anterior, dejó para mí el que fue el titular. Le preguntaron por Haaland, por Mbappé, por los cracks Lewandowski, y fue muy claro, ¿eh? ¿Para qué queremos cracks si tenemos al mejor en casa, Ansu Fati? De Ansu Fati vamos a hablar en este vídeo porque también dejó titulares. Estamos, como decía antes, todos a expensas de su vuelta. Tenemos muchísimas ganas de que vuelva y no lo ha hecho todavía sobre el césped, pero sí lo ha hecho en público. Esta vez, como digo, en la presentación del libro en el que él va a ser el padrino. Bueno, digamos que él va a ser la imagen de este año de los relatos solidarios. Uno de los que fue imagen de esto, para que os acordéis, fue Quique Setién. ¿Os acordáis que se puso la nariz mítica de payaso en estos eventos? También el sombrero de copa. Bueno, digamos que Ansu Fati es el nuevo padrino, para mí mejor representado. El futbolista se pronunció respecto a su futuro, al alta, a cuándo va a volver, a la competencia, a los fichajes. Entonces, un poquito, un poquito de todo repasó por encima a Ansu Fati. Y es que el regreso a Ansu Fati, como decía un poco en la intro, es el más esperado por todos los socios, aficionados, culés, seguidores del mundo. Porque, bueno, al final tenemos muchas ganas de ver en qué rol nos encontramos a Ansu Fati con Xavi, ¿no? Ves cómo carbura el equipo, cómo se mueve, cómo trabaja todos los sistemas tácticos. Y dices, ostras, cómo me gustaría ver a Ansu Fati dentro de este esquema. No sé si en la izquierda, o igual por esas pruebas de rodilla, mejor ponerlo de delantero y que se convierta en nuestro top. Porque si algo tiene Ansu Fati es gol a raudales, las estadísticas están totalmente a su favor, no necesita nada para meter un gol. Y, bueno, todos son buenas noticias desde que el jugador se ha vuelto a entrenar con los compañeros y ya está trabajando en su regreso. Está cerca, seguramente, pero de momento no hay fecha definida. Así que calma con todo esto, ¿eh? Cuidado con esto, que hay que darle todo el espacio necesario a Ansu Fati, que se ha recuperado demasiado rápido. Buenas noticias, pero no vayamos a cagarla en esto. Mientras tanto, como digo, el futbolista ha hecho acto de presencia en la presentación de Relats Solidaris. Y, digamos que en esta décimo séptima edición del libro, que es El Padrino, es un libro que se hace, se realiza, sin ánimo de lucro. Y donde todas sus ganancias serán destinadas a la Fundación Payapupas. Que se encarga de ayudar a los niños ingresados en los hospitales. Un acto donde, como he dicho antes, Ansu Fati aprovechó para hablar de absolutamente todo. Sobre la competencia, la preguntaron los compañeros de esta competencia que surge ahora de repente en el ataque. Con Aubameyang, con un buen momento de Luc de Jong, con Memphis, con muchísimos futbolistas de ataque como Adama, con Dembélé. Bueno, al final hay varias opciones y todas están más o menos en un buen estado de forma. Ansu Fati ha querido restarle importancia y también presión. Y ha asegurado que lo importante para él es poder ayudar al equipo, sea de la manera que sea. La verdad es que estamos en el Barça y siempre vendrán los mejores jugadores. Así que por esto estoy muy tranquilo. Dependerá todo de Xavi. Puedo ayudar al equipo cuando y como él lo necesite. Al final, Ansu Fati también se nota que a pesar de ser uno de los cracks del equipo, es criado en casa y se siente muy a gusto en el Barça, sea donde sea. Sin lugar a dudas, si las lesiones le respetan, está llamado a ser futbolista referencia absoluta del nuevo Barça. Pero bueno, al final ahí están las ganas del chico para jugar cuando y como se le necesite. La izquierda, delantero, de lo que él, el entrenador, pues asuma que necesita. Sobre su lesión, ¿cuándo vas a volver? Ansu le preguntaban también, haciendo referencia a todos estos días de baja que ha estado y también cómo está progresando. Y Ansu Fati ha querido ser tajante. Estoy trabajando, espero pronto poder estar ya con el equipo al 100%. No sé cuándo volveré. Lo voy a ver día a día y en función de las sensaciones. Lo decidiré con el míster, los preparadores y el equipo médico. Voy a ir poco a poco porque la última recaída fue un momento muy duro para mí. Me sentí muy apoyado por el club, por los compañeros. En todo momento he estado muy tranquilo porque han estado todos a mi lado ayudándome. Buen ambiente en Camp Barça que se traslada a estas palabras de Ansu Fati, pues hablando sin lugar a dudas y sin pelos en la lengua, de lo bien que se ha sentido él a pesar de ese duro golpe que ha sido su recaída. Los compañeros han estado por él, hemos visto como con Memphis Depay, por ejemplo, tiene una relación muy estrecha, muy de amistad, además muy cordial la relación que tienen ambos. Se quieren muchísimo y se apoyan muchísimo. Y Ansu Fati también ha querido darle las gracias al técnico por estar a su lado y al club por volcarse con él al 100%. Es llamativo, ¿no? Que además renovación, dorsal 10, da igual, te lesiones o no te lesiones, Ansu, aquí vamos a estar. Le han preguntado, como no podía ser de otra manera, por el momento y la llegada de Xavi. A lo que Ansu Fati pues ha demostrado estar bastante contento con las sensaciones que le ha dejado el ex-mito del Barça, el ex-jugador, ex-mito, ¿no? Mito sigue siendo. Y que ahora es su entrenador. El cambio de entrenador nos ha venido muy bien. Los futbolistas ahora tenemos una mentalidad diferente a la de antes. Tenemos que trabajar más, trabajamos mucho más y eso se está viendo en los resultados. Llamativas palabras y para mí nuevo palo a Ronald Koeman. Ya es el tercero o cuarto futbolista que le da un palo con respecto a todo tipo de entrenamientos y cosas que al parecer el ex-técnico holandés no hacía. No lo digo yo. Lo dice gente que lo ha visto y lo ha vivido. Muchos futbolistas, ¿no? Que si eras suplente pues ni siquiera miraba tus entrenos. Que a veces no salía ni él a entrenar al campo, ¿no? Que se acaba haciendo táctica en el despacho. Y que entonces los futbolistas no podían demostrarle que querían ganarse el puesto o que podían jugar mejor de lo que habían hecho en el último partido. Cosas que no se entienden y que de verdad no ayudan a mejorar el ambiente de grupo. Yo creo que Koeman en ese aspecto está bastante anticuado. Xavi es uno de los que espera con más ansias que nadie en la vuelta de Ansu Fati. Pero además también es consciente que lo mejor para él es que se tome las cosas con calma y esperar a que esté al 100%. Así lo ha hecho saber en la rueda de prensa de esta mañana donde el de Tarraza ha dejado claro que tienen muchas ganas de que Ansu vuelva pero que no van a tomar ningún tipo de riesgo. Y hasta aquí este vídeo analizando un poco las palabras de Ansu Fati, el palo gordo a Ronald Koeman y también las sensaciones del club con el chaval. Qué ganas tengo de que vuelva, de verdad lo he dicho antes, me repito, pero es que necesito decirlo todas las veces posibles. Qué ganas tengo de ver Ansu Fati bajo la tutela de Xavi Hernández y qué contento estoy que esté Ricard Pruna de nuevo en el club porque estoy seguro que con él dentro del equipo Ansu estará mucho más cuidado y sobre todo se recuperará mejor y se mirará bastante más por esa rodilla que le ha dado estos problemas este último tiempo. Bueno, déjame un like si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas para no perderte nada de lo que vamos subiendo diariamente y te emplazo a que nos veamos mañana jueves en ese pospartido estupendo donde estaremos como siempre aquí en directo. Un saludo y hasta luego.